Buenos días. En primer lugar, agradecerte, Ignacio, tu presentación y tu bienvenida. Es un placer estar aquí otra vez. Como comentábamos ahora en el descanso, yo estaba en el Ayuntamiento de Madrid cuando conocimos de parte de vuestra mano la iniciativa Habitares, en la que llevabais tiempo trabajando, y pensamos que podía ser una buena oportunidad replicarla y utilizarla como incentivo en los planes de rehabilitación residencial del Ayuntamiento de Madrid, en los planes de ayuda a la rehabilitación residencial. Ahí plantamos la semilla. Volví al Ministerio, ahora estoy aquí y comparto mesa con mis compañeros, mis antiguos compañeros del Ayuntamiento de Madrid. Confieso que estoy deseando saber cómo va el proyecto y cómo arranca y en qué medida lo podemos replicar en otros territorios y en otros usos distintos al residencial, como veremos hoy en el marco del plan de recuperación. Y únicamente agradeceros la invitación, esta jornada de nuevo casi presencial o semipresencial, saludando también a la gente que nos sigue por streaming. Y bueno, pues contaros que al Ministerio se nos invita a estar aquí hoy a raíz o en torno a todo lo que tiene que ver con la ERES. Yo, si os parece, os proponía dar un paso más. La ERES, bueno, hacemos un pequeño repaso, una píldora introductoria a la ERES, entendiendo que muchos de vosotros ya la conocéis, que se puede consultar, que es un documento necesario y bien valorado en el que habéis participado casi todos los que estáis en esta sala. Y querría centrarme hoy también en cómo hemos utilizado la ERES o la implementación de la misma con motivo de la oportunidad o en el contexto de oportunidad que nos da el plan de recuperación, transformación y residencia. Es una de las reformas que nos ha permitido, además, introducir una serie de inversiones que van a despegar, por lo menos, la financiación. Luego veremos la práctica o la acogida que tiene esa financiación, tanto en el impulso a la rehabilitación residencial como en el impulso a la rehabilitación del parque público edificado, equipamientos principalmente. Y para finalizar, afinar o acotar un poquito más el contexto, cuatro pinceladas sobre toda esta oleada de renovación europea aprobada en octubre de 2020. Y esa propuesta está FIDFOR 55, que ya circula, que ya en los ministerios, por lo menos, ya la estamos valorando, que termina de subir un escalón más en todo este despliegue de cara a la descarbonización en 2050. Contexto ERES, ya sabéis que esto sale de las directivas 2010 de eficiencia energética y 2012 de eficiencia energética en edificios. Y el empuje definitivo tiene lugar en 2015, en la COP21, con el Acuerdo de París, en el que se consensa, consensúa o acuerda limitar el calentamiento global por debajo de dos grados. Y en todo este marco estratégico, los países, los Estados mismos, trabajamos cada tres años en la redacción y revisión sucesiva de nuestras estrategias. Estrategia de rehabilitación a largo plazo del sector de la edificación en España. Con la directiva 2018, que viene a modificar las directivas anteriores, sí que tenemos un cambio importante en lo que se le pide a la ERES. La ERES no deja de ser una estrategia, no es un documento normativo, pero con este impulso que supone la directiva 2018, que modifica las dos anteriores, 2010 y 2012, como grandes novedades, se nos pide a los países miembros que la ERES incluya también unas medidas de evaluación y seguimiento, algo que tiene mucho que ver con lo que nos reúne aquí hoy y la búsqueda de indicadores, el proyecto Vilapón. Nos obliga también a tratar cuestiones imprescindibles sobre la mesa, como la pobreza energética, la financiación, los incentivos fiscales. También introduce la necesidad de invertir y hacer planes de actuación en edificios públicos, por la propia función ejemplarizante y por ser también una parte importante de contribución al consumo de energía, en torno al 12% es el dato que tenemos en la ERES. A considerar otros impactos positivos, como la incidencia de la salud, aspecto que se ve completamente desbordado y evidenciado a raíz de la pandemia, que nos pilló en pleno cierre de la ERES. La obligatoriedad de hacer una consulta pública previa y un proceso participativo, como bien sabéis, y ese impacto macroeconómico, análisis macro y micro, que tiene que incorporar la propia estratégica. En este contexto y en todo este marco estratégico, que está acompañado de muchísimas más iniciativas interconectadas, como sabéis, programas de financiación, estrategias normativas, incluso la agenda urbana, que en principio es ese gran documento estratégico del que cuelgan todas las iniciativas que emanan del Ministerio. Por supuesto, el derecho de indicatorio, normativa, código técnico, Real Decreto de Certificación Energética recientemente aprobado, el RITE, el Real Decreto de Autoconsumo. En todo este conglomerado de iniciativas y de actuaciones, la ERES se configura como un documento esencial, a partir del cual hemos conseguido identificar barreras que sí que hemos tenido la suerte de poder incorporar a nuestras reformas normativas gracias a la oportunidad del plan de recuperación. En ese proceso participativo, en el que nos conocimos muchos de los que estamos hoy aquí, las barreras quedaron identificadas. Como sabéis, ahora desde el Ministerio se trabaja en resolverlas con muchísima atención y escuchando muchísimo a los que verdaderamente estáis o están, como es el caso del Ayuntamiento, en primera línea de tramitación de todas estas iniciativas. La ERES se presenta en julio de 2020. No todos los países lo presentaron en tiempo. Los que están marcados en naranja fueron los que no lo presentaron en tiempo y forma. Han seguido después, hasta donde sabemos. Dato de ayer, solamente Polonia falta por presentar su long-term strategy o su estrategia de renovación a largo plazo. La presentación de la estrategia es vinculante, es habilitante para poder recibir fondos FEDER, los fondos estructurales, sin prejuicio de los coyunturales, que supone ahora el plan de recuperación. Y bueno, veníamos tradicionalmente sacando buena calificación en la estrategia en nuestro país. Esta revisada en 2020 tuvo la calificación más alta. Cincos, cuatros, y además nos pusieron en valor, lo pone por aquí, un nivel de detalle excelente, el tratamiento de los datos de ahorros energéticos y beneficios y una detallada exposición de la evolución y de la implementación en 2017. Entonces, eso, en algunas de las últimas mesas con GBC de comunitarias y de grupos de trabajo, cuando se nos pregunta qué nota nos ponemos a España en estas iniciativas, siempre decimos que sobre el papel, o sea, que el papel ya lo tenemos, que la estrategia está muy bien calificada, muy bien puntuada, que ahora lo que tenemos que perseguir el notable, porque ahora estamos en un 5 o un 6, lo que tenemos que perseguir ese notable o sobresaliente es en la implementación. Una vez hecho este resumen rápido por el contexto, por no entretenerme mucho más, os animo a los que no conocéis la estrategia, que entréis en la página del Ministerio y la consultéis, está muy estructurada y es fácil buscar información en ella, cuatro pinceladas sobre su contenido. La resa se estructura en tres grandes bloques, uno, dos, tres, y una serie de anexos, con bastantes datos, cálculos, estudios, análisis, etc. El primer bloque es el diagnóstico y caracterización del parque edificado, de uso residencial, no residencial, privado y público, que es lo que obliga la directiva a cuantificar. El segundo bloque, reúne una serie de análisis encaminados a conseguir los objetivos y escenarios y tendencias posibles para lograrlos, con ese objetivo final a 2050, de descarbonización. Y el tercer bloque, el apartado 3, es el que recoge toda una serie de medidas de implementación, que es en el que ahora tenemos o debemos estar trabajando. Y en ello estamos, si bien invadidos por el tsunami de los fondos europeos, que nos ha cambiado el paso en alguna de estas medidas de implementación de la resa. De la parte de diagnosis y caracterización del parque, por señalar algún dato conocidos, pero no está de más que los traigamos aquí, España tiene en censo casi 26 millones de viviendas, de las cuales 19,3 son viviendas principales y el resto son secundarias o vacías. En edificios de más de cuatro plantas sin ascensor, se sabe que hay en torno a tres millones y medio de viviendas, perdón, en edificios de más de cuatro plantas, supimos que había en torno a tres millones y medio de viviendas sin ascensor, dato que va mejorando, pero que no vamos actualizando en tiempo y forma en el censo estatal, y que había casi dos millones de viviendas con problemas de conservación. En cuanto al comportamiento energético, por su propia fecha de construcción, el 60% de ese parque residencial, casi 14 millones en viviendas y casi 10 en viviendas principales, es anterior a la primera normativa sobre eficiencia energética, la NVE. En el caso nuestro de España, además, cobraba especial relevancia el análisis energético del parque a nivel territorial. Hay una gran variedad de zonas climáticas, esto es algo que en las negociaciones con Bruselas de cara al plan de recuperación ha costado que entiendan, porque también cuesta trabajo diseñar estrategias macro globales y focalizar las intervenciones cuando hay una variedad climatológica tan elevada. Así, a modo de ejemplo, la zona de azul medio. La meseta y el norte. Y la zona B, el levante mediterráneo, que tiene el mismo número de viviendas, en la zona D, el consumo de vivienda en kilovatidora por año es el doble que en la zona climática B. Entonces, bueno, todo esto también ha impedido la toma de decisiones o los planteamientos de forma uniforme, el poder ceñirnos a las exigencias de ahorro y consumo de energía primaria no renovable que nos pedía Bruselas en el plan de recuperación. Como contaré un poquito más tarde. De todos los gráficos y análisis que tiene la ARS, he seleccionado tres o cuatro que sí que pueden tener mucho más que ver con el motivo de esta jornada. Los paso un poco por encima, si finalmente se nos une el director general de vivienda y suelo, Javier Martín, y quiere volver a ello por contaros o explicaros cómo se han tenido en cuenta de cara al diseño de la inversión que se lleva en financiación a la rehabilitación residencial en el plan de recuperación, los volveríamos a poner. En este primer gráfico lo que se evidencia es que a partir de un cierto ratio entre la inversión, o sea, el coste por metro cuadrado y el ahorro conseguido no es tan rentable. Con este gráfico se intentaba detectar lo que la ARS denomina una rehabilitación prioritaria envolvente. En el eje de… no veo las gafas, así que lo voy a leer aquí en mi papel, no me he traído las gafas. En el eje de las SIS, en el eje de las ordenadas, a la izquierda tenemos el ahorro acumulado y a la derecha el coste de la intervención y en el eje de las SISAS, en las X, el número de viviendas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este gráfico? Que a partir de determinado punto, por más viviendas que rehabilitemos, que es esa línea roja discontinua, no se consiguen ahorros agregados significativos, por lo que no se considera tan rentable intervenir en ellas. Con lo cual, de esos 18, aproximadamente 18 millones de vivienda que referíamos antes, esta gráfica sugiere intervenir preferentemente en la envolvente en los siete primeros millones. Esto no quiere decir que no haya que intervenir en el resto. Hay menús parciales, otra serie de medidas, cambios de instalaciones, implantación de energías renovables, etcétera. Pero esta gráfica no deja de estar hecha sobre datos estimados. Yo creo que el proyecto que nos habéis presentado aquí hoy, lo que contribuye es a dar fiabilidad o ajustar incluso los datos con los que estamos trabajando. La línea amarilla es el coste y la línea azul es el ahorro. Entonces, cuanta más distancia hay entre ellas, menos aconsejable es intervenir si el coste se hace muy elevado. De ahí ese corte de la línea roja viene a significar prácticamente esto. También recoge la ERES en ese apartado 2 de objetivos y escenarios una serie de alternativas de intervención. Desde la tendencial, que es no cambiar nada, seguir interviniendo en las ayudas o en la financiación a la rehabilitación energética en el ámbito residencial fundamentalmente, hasta escenarios más completos de combinaciones distintas de envolvente con instalaciones, envolvente con instalaciones con mayor peso de la envolvente, con el objetivo de superar el ahorro que nos viene marcado por el propio PENIC. En esta otra diapositiva, que también es un trabajo muy interesante que tiene mucho que ver con parte de lo que se ha hablado aquí hoy, lo que hizo la ERES fue segmentar el número de hogares según el grado de vulnerabilidad. Se clasificaron los hogares en función de su relación con la renta y el gasto, el gasto en energía, clasificándolos del grupo 1, G1 al grupo G6, siendo el G1 el grupo de hogares o segmento de hogares con mayor vulnerabilidad económica o energética y el G6 el de hogares fuera de la vulnerabilidad económica. En esta gráfica, en tres barras, se ve que las rentas más altas, como es obvio, pueden financiar su rehabilitación en un porcentaje importante con recursos propios sin perjuicio de maximizar esa inversión, capitalizando ahorros o con iniciativas de plusvalías urbanísticas como tienen otros países o como nos han enseñado ahora los proyectos de la Catón y Basal, subir edificabilidad, ampliar por fachada, etcétera, etcétera. O sea, hasta las rentas más bajas en las que la dependencia de la subvención es prácticamente total e incluso con necesidad de que no grabe como ganancia patrimonial, como bien se puso de manifiesto en esas mesas del EDS. En este otro gráfico, que es un análisis microeconómico de la disponibilidad de financiación por parte de los hogares, lo que se estudió es el tiempo de capitalización, el tiempo que se tardaba en amortizar una inversión en rehabilitación energética. Y efectivamente, la conclusión es que en España, por el modelo de facturación que tenemos, son muy elevados. Esto también es un discurso recurrente cuando se trata de convencer a la inversión privada para animarse de cara a la rehabilitación. A partir de determinada edad no les compensa esa capitalización de ahorros porque los tiempos son muy elevados. Y por último, y aunque también es una obviedad, también en el análisis ya más global a nivel macroeconómico y el resumen de impactos que nos pedía esa nueva medida introducida a la directiva de 2018, se supo, se sabe, se conoce que medidas de consumo, consumo como consumo familiar, la renta disponible a las viviendas rehabilitadas energéticamente aumenta muchísimo más en los hogares con menos renta, los quintiles 1 y 2, que sería el 40% en número de edades aproximadamente. Como digo, os animo a mirar toda esta información en la ARES y a escribirnos, a preguntar al Ministerio cualquier dato adicional de contraste que necesitéis. Pero yo creo que lo interesante de la iniciativa que hoy nos reúne aquí es dar ese paso a la monitorización real, a la monitorización in situ, a la toma del dato para contrastar que todas esas estimaciones con las que se ha trabajado, como digo, a nivel muy macro, a nivel muy nacional, verdaderamente están bien encarriladas o si hay que reformularlas, ya pensando o de cara a la revisión de la ARES en 2023, si es que el plan de recuperación nos deja tiempo. Y por último, como indicaba antes, el tercer bloque de la estrategia de la ARES se dedica o se destina a la implementación. Se recogen una serie de medidas, un total de 11, desde el impulso de la coordinación entre Administraciones y entre sectores y entre iniciativas, colaboración público-privada, al desarrollo normativo y el empuje de medidas, reformas en nuestra propia legislación. El eje 3, me detendré un poquito más a continuación, el de medidas ejemplarizantes, es el que nos tira de las orejas a las Administraciones públicas porque le estamos pidiendo un esfuerzo a la inversión privada, pero nuestros edificios no lo estamos haciendo de forma ordenada, lo estamos haciendo, pero no de forma suficientemente ordenada o reglada. En el eje 4 se recogen las medidas imprescindibles de financiación pública, en el 5 la movilización de la financiación privada, hay un eje muy completo y muy concreto destinado a todo lo que tiene que ver con la lucha con la pobreza energética. El eje 7 es el nuevo modelo energético con el sector edificatorio y todas esas sendas de cómo pasamos en 10 años de ir adelgazando determinados vectores a favor del ahorro energético. Se habla también de la necesidad de activar y agregar la demanda. Por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la modernización del sector, la capacitación del sector de la rehabilitación, público y privado y de los profesionales. Toda la parte de información, oficinas de información, ventanilla única, al ciudadano en el centro y, por último, y muy importante también en cuanto al objetivo o al objeto de esta jornada, la necesidad de un seguimiento estadístico, desarrollo de estadísticas, indicadores y seguimiento. Presentado a la ERES, voy a aprovechar, no sé si me quedan 5 minutos o 6, la parte final de mi intervención. ¿Qué tiempo tengo? Bueno, los minutos que me queden, en función de los que me quedan hablo más deprisa, 6 minutos para contextualizar lo que ya veníamos o lo que ya se venía haciendo en el Ministerio en el contexto de la ERES en el plan de recuperación. El plan de recuperación surge a raíz de la pandemia, en principio es un plan para recuperarse económica, financieramente del COVID. Ha ido mutando a un plan de transición energética y digital. Empezó como medidas COVID y se ha reforzado muchísimo toda la parte de transición energética y digital a medida que avanzaba el plan en su diseño y en su mandato desde Bruselas. Y en el caso de España, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es el nombre que se le ha dado, se ha diseñado a través de 10 políticas palanca, que son las 10 que se recogen en la diapositiva, y en cada una de ellas hay una serie de componentes, uno, dos, tres componentes, hasta un total de 30 componentes, en los que se divide toda la inversión recibida o que vamos a recibir con motivo de estos fondos Next Generation. En concreto, subrayo en negrita aquellos que tienen especial vinculación con la rehabilitación edificatoria. En la palanca 1 de Agenda Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, se localiza la componente 2, que está liderada o compartida entre el Ministerio misma, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Transición Ecológica. Y en la palanca 4, una administración para el siglo XXI, también hay una componente, la componente 11, destinada a la rehabilitación principalmente energética de los edificios de la Administración Central. Dentro de esa política palanca 1, perdonad, me voy a detener la componente 2, que es la que estamos trabajando e implementando a pasos forzados en nuestro Ministerio, en el mismo. En la componente 2 hay una serie de reformas, son las que se denominan R01 hasta la R06, que como veis no llevan coste económico asociado, pero que son imprescindibles y necesarias para las inversiones que sí que lo llevan, desde la implementación de la Agenda Urbana a la implementación de la RSE, con esas 11 medidas o esos 11 ejes de actuación, a la ley de vivienda, a la ley de calidad de la arquitectura y una futura estrategia nacional de arquitectura como medida normativa blanda, el impulso a las oficinas de rehabilitación ventanilla única y la mejora de la financiación de actuaciones de rehabilitación. Son, como digo, seis reformas que se han incorporado en el plan de recuperación. Componente 2, que se puede consultar tanto en la web del Ministerio como en la web de la oficina de presidencia destinada al plan. Todo eso se considera imprescindible y necesario para la implementación de las inversiones, que van numeradas desde la R01 hasta la R06. La inversión 1 es el programa de rehabilitación para recuperación económica y social en entornos residenciales. Da un paso más o multiplica considerablemente, tanto en simplificar como en financiar, lo que se venía haciendo hasta la fecha con el plan estatal de vivienda. Y aquí se contempla un programa de rehabilitación de uso residencial y un programa de apoyo a la rehabilitación por barrios, algo análogo a lo que se venía haciendo ya habitualmente o tradicionalmente con las ARRUS. La inversión 2 se destina a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Se considera que se va a impulsar la construcción de en torno a 20.000 viviendas. Ambas dos se llevan desde el Ministerio por la Dirección General de Vivienda y Suelo. Si luego viene Javier Martín y le queréis preguntar algo, se están impulsando desde allí. Las inversiones 3 y 4 las lleva directamente o las lidera directamente el MITER. La 3 es el PRE mejorado, el PRE que ya conocéis, mejorado tanto en porcentaje de financiación como en otra serie de medidas a raíz de lo aprendido con la primera convocatoria. Y la 4 es un programa destinado a los municipios del reto demográfico, aquellos que tienen menos de 5.000 habitantes, que se ha desarrollado mediante dos convocatorias que ya son públicas, denominadas PRE 5000 y DUS 5000, porque vienen a ser también la extensión de los programas PRE y DUS, los que anteriormente había trabajado Transición Ecológica a través del IDAD. Y las últimas dos son las que estamos liderando desde la Dirección General a la que yo pertenezco, de Arquitectura y Agenda Urbana, son la inversión 5 y la inversión 6, para las que se reserva un total de 1.100 millones de euros. La inversión 5 se destina al impulso a la rehabilitación de edificios públicos, lo hemos denominado PIRE Plan o Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos. Para ello se destinan 1.080 millones de euros. Y la inversión 6 es un programa de ayudas para la financiación o elaboración de proyectos piloto de los planes de acción local de la Agenda Urbana. Convocatoria que ya es pública, que ya se ha publicado, para la que se destinan 20 millones. Todo eso se resume en esta otra diapositiva, ¿vale? En la que, bueno, pues nos gusta traer siempre la política palanca 4 y esa componente 11 que está liderando directamente Transición Ecológica o el IDAE, porque a nivel de territorializar o de segmentar la inversión en los edificios públicos, finalmente el PIREP, que es la inversión 5 de la componente 2, perdonad que esto parece un poco trabalenguas, el que estamos llevando en el Ministerio se destina únicamente a comunidades autónomas y entidades locales y es la componente 11 de Transición Ecológica la que se va a destinar a la rehabilitación del parque público edificado de la Administración Central. Me detengo por eso en las que, como digo, se lideran desde la Dirección General a la que yo represento y fundamentalmente en ese PIREP o Plan de Impulso la rehabilitación de edificios públicos. Tiene mucho que ver o se justifica ante Europa con esa medida 3 en los ejes de implementación de la ERESE. Les hablaré rápidamente en los tres minutos que me quedan. Y también a nivel de reformas, bueno, pues estamos trabajando, estamos ya cerrando el anteproyecto para llevar la audiencia pública en los próximos días en la Ley de Calidad de la Arquitectura. En esa Ley de Calidad de la Arquitectura, también como refuerzo a poder llevarla como reforma al plan de recuperación, y lo pongo un poco así con todas las cautelas de que es una ley en elaboración y sometida a todo lo que nos queda de tramitación y de informes de ministerios y organismos aceptados, ya hablamos de que entre los fines de la ley se contempla incrementar el número de edificios de consumo de energía casi nulo. Y aquí viene la gran novedad. Estaba en la ERESE, pero no estaba en una ley, no solo en la nueva edificación, sino también mediante enfoques integrados en la rehabilitación del parque edificado existente. Decimos también en ese borrador que los poderes públicos ejercerán un papel ejemplarizante que potencie la renovación y rehabilitación del patrimonio construido, cuando sea necesario para proteger los valores que el mismo contenga. Y en el ejercicio de esta función, y ahí va la relación con el plan de financiación a la rehabilitación de edificios públicos, se incentivará y planificará es lo que hasta ahora nos venía faltando, la rehabilitación del parque público edificado. Todo lo que tiene que ver con la ley, algunos de vosotros habéis participado, lo podéis consultar en la web que hicimos al efecto y que sigue abierta, peca, propuestas en torno a la calidad de la arquitectura, punto misma, punto es. Bueno, nada, las cifras ya son públicas, están aquí, el PIREP transfiere 480 millones a comunidades autónomas para que inviertan en la mejora de su parque público edificado, de los equipamientos autonómicos y el resto, 600 millones, se sacarán por concurrencia competitiva a las entidades locales, municipios, islas y provincias. Esta gráfica no es del plan de recuperación, como sabéis, es del PENIEC y la recoge la ERES, hablándolo con Javier esta mañana, con Javier Martín. Esto nos parecía cuando se dibujó entonces una utopía, la gráfica, la línea marrón o granate marrón oscuro es la que representa los objetivos del PENIEC para subir progresivamente del actual ratio de 25.000 viviendas rehabilitadas al año hasta 300.000 en 2030 y nos parecía efectivamente utópica por las barreras ya detectadas y por los problemas de financiación. Ahora, con los más de 3.000 millones destinados a la inversión 1 para rehabilitación residencial, es menos utópica pero sigue siendo optimista porque las barreras tenemos que seguir, las barreras y la necesidad de agilizar el que ese dinero llegue y que esas obras culminen y culminen con una buena actuación de rehabilitación energética. La recuperamos aquí porque esa gráfica nos ha servido para el diseño de la parte de la inversión 1 de rehabilitación residencial. También en el plan de recuperación, al meter la ARS como reforma, nos hemos visto obligados de una forma además muy estricta por parte de la Comisión Europea a diseñar o identificar una serie de hitos totalmente vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que aunque la ARS no es una reforma que consuma inversión o que consuma coste, el hito que hemos propuesto para la implementación de la ARS es vinculante, hasta el punto de que si no se cumple se corre el riesgo de perder el libramiento de fondos. Y el hito que hemos puesto es que antes del segundo trimestre del año 2023, y miro a Raquel porque necesitamos la ayuda de GBC y ellos lo saben, tendremos que publicar recomendaciones pormenorizadas de al menos dos o tres grupos de trabajo que desarrollen esas medidas de implementación de la ARS. Estamos identificando, o sea, todas son prioritarias y todas son necesarias, pero estamos identificando las más necesarias ahora, en el contexto actual, sobre todo de cara a la implementación de los fondos. Y por último, nada, rápidamente, la motivación, la argumentación del PIREP, era fácil, el parque público, todos los edificios públicos de uso no residencial, la parte residencial va en la inversión 1, que representan en torno al 12% de consumo de energía. Ya la directiva de 2012 recogía esta obligatoriedad de renovación anual del 3%. Ahora nos llega en ese paquete FITFOR 55 que están trabajando ya desde Bruselas, que esto se va a extender a todas las administraciones. En la redacción actual habla de la administración central. Hay países que tenemos los edificios públicos muy territorializados, con lo cual ya extendíamos esa obligatoriedad en nuestros propios documentos, como es nuestro caso, en PENIA-QUIRES, ya lo hacíamos extensible. Y lo que ocurría es que, si bien sabíamos que habían aumentado las obras de rehabilitación en los edificios públicos, no había datos ni iniciativas masivas que conocieran o la calidad arquitectónica y, sobre todo, energética, ni qué porcentaje de esa rehabilitación, de esa inversión, iba destinado específicamente a la mejora energética. Entonces, con todo esto, y muy en el contexto de esa EG3 y esa medida 3-3 de la necesidad de que cada administración pública, estatal, autonómica o local, elabore su propio plan de actuación, que priorice sus actuaciones en sus edificios, porque si estamos animando a Ciudadanos a que invierta y a que se anime, también tenemos que hacerlo en los nuestros, con todo este contexto se presenta a la Comisión Europea del PIREC. Se trabaja en él con el objetivo de que a principios de año las administraciones ya puedan tener sus proyectos en marcha y podamos cumplir uno de los hitos más restrictivos del plan, que es terminar parte de las obras en 2024 y el resto en 2026, que es la gran barrera para sacar esto adelante, especialmente a ser actuaciones sujetas, como no puede ser de otra forma, a contratación pública. Estos son los datos. Si queréis, en otra jornada los hablamos porque también vamos a necesitar monitorizar, al menos en determinadas tipologías y por zonas climáticas, la bondad de estas actuaciones. Hemos conseguido, además, que Bruselas entienda que buscamos un enfoque integral, que además de la rehabilitación energética financie actuaciones que no son energéticas, pero que son necesarias y que si ponemos un andamio lo ponemos para todo. Eso ha costado mucho, pero estamos orgullosos que hay un tercio de la rehabilitación no energética que podrá ser financiada, no al 100%, al 85%, pero es algo de lo que realmente tenemos que estar satisfechos. Este es el catálogo de actuaciones. Y ya por último, y cierro con esta diapo, en todo este contexto ya con el que empezábamos de iniciativas coordinadas y solapadas, ahora hay tres iniciativas nuevas comunitarias. La oleada de renovación, que es como la ERES europea, como la llamamos en el Ministerio, aprobada en octubre de 2020. La Bauhaus, la nueva Bauhaus europea, que añade a toda la componente medioambiental criterios de estética y, por supuesto, de inclusión y accesibilidad, que tienen mucho que ver con lo que se ha hablado esta mañana aquí. Y, por último, se trabaja y nos llegan ya los borradores y están publicados en la página de la comisión, en ese paquete FIT por 55, que lo que hace es modificar la pendiente de la curva 2050 y adelantar el compromiso de tener un 55% de los objetivos terminados en 2030. Nada más, muchas gracias y deseando escuchar al resto de mis compañeros Raquel, Cecilia y Diñego Isabel, en lo que nos queda.